Estoy en el Centro Médico de Paso de la Arena, en la zona oeste, con el coordinador, el doctor Carlos Casales. Gracias por recibirnos, doctor. Ha sido un gusto. Divino el lugar, el parque, y sabemos que además esta medicina humanizada que ustedes hacen, acercándose a la gente, tiene un beneficio gigante para toda esta zona. Sin lugar a dudas. ¿En qué consiste todos los servicios que ustedes brindan? Bueno, los servicios que nosotros brindamos, en principio, es la atención a nivel primario, donde está fortalecido el sistema, donde además la institución genera una red, donde se complementan tratando de evitar, de alguna manera, que su afiliado en la zona no sea atendido en otro lugar. Claro, descentralizando, y es como una medicina, como el médico de cabecero de familia, porque la gente que viene se conoce con los usuarios, con los médicos, y es mucho más gentil y humano. Sabemos que atienden además desde los niños hasta los adultos mayores. Y de hecho, nosotros en esta zona, donde tenemos un eje, que le llamamos nosotros Eje Oeste de Desarrollo, donde hay otros centros, como es en la UAM, muy importante, un convenio muy importante para la institución y para la zona. Nosotros formamos lo que llamamos el desarrollo del Eje Oeste, para que toda la zona, Montavideo Rural, desde el puente del río Santa Lucía, hasta la zona de Paso de la Arena y sus inmediaciones, tenga, incluso Ciudad del Plata, también del lado de San José, tengan una coordinación de servicios que haga que enriquezca la propuesta a través de distintas especialidades y de alguna forma se complementa un servicio con otro. Y esa red hace que, en definitiva, se evite de que el lugareño se tenga que ir a otro lugar desconocido para él o incluso hasta, digamos, con mucho tumulto de gente que eso deshumaniza. En un contexto de pandemia, doctor, tampoco está bueno. También cuentan con una base de salida de la 1727. Tenemos una base de salida de 1727. Tiene una unidad de emergencia móvil de adulto, equipada, como un ZI ambulante. Y a su vez tenemos cobertura de 24 horas de pediatría, que hacen un servicio de barrido por toda la zona. Y un refuerzo también durante 16 horas de un barrido de adultos. Acá es base de salida. Normalmente no se atiende a un paciente acá, salvo que sea una situación... Claro, extrema. Pero también cuentan con la parte de laboratorio, análisis, farmacia. Son todos beneficios para la gente que está en la zona que se va a controlar más, porque a veces cuando hay que trasladarse uno no controla, inclusive esas patologías crónicas, y tiene acceso a la salud de una manera más amigable. Así que por eso le agradecemos sus palabras y lo felicitamos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.